Eres un sleep, no eres VIP, la puta la droga de free, tendrás que currar para mi No no no, no eres VIP, eres un snitch, tendrás que currar para mi Eres un snitch, no eres VIP, la puta la droga de free, tendrás que currar para mi No, 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 no eres VIP, no, 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 no eres VIP Tienes un sneak, tendrás que curar para mí Todos mis negros te hacen correr Con ninguno de ellos tú puedes joder Flaco más nuevo que ayer y cante Bendito en el juego, el guapo soy yo Mis vatos son cuero, me lo pagan todo Háblame dinero, no manejo yo Tu shorty ando en cero, llamando a las dos Mi perro a todas, activo las tres Te cogen, no puedes creer Mi perro a todas, activo las tres Activo las tres, con esta fe Activo todos los días más Yo tengo ginebrando la merma mascaria Cuidado con el patriarca que te hacen la cesárea Tenemos la receta, los kilos y la globetta Mis niñas te enchochan como una marioneta Hoy no pago como el travelao, siempre anotao No voy a dejar y que me canta nada de naa Nada de naa, no tengo pensado dejar de eso naa na De eso naa na, de eso naa na, de eso naa na ати naa, de nada de naa, de nada de nao Estamos in your house with a close mouth Matty yiוכ Ch Consegui tan el trap ¿Por qué has hablao? ¿Por qué has hablaoo? ¿Por qué has hablaoo? ¿Por qué has hablaoo? ¿Por qué has hablao? ¿Por qué has hablao? Tendrás que currar para mí No, 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 no No eres VIP Eres un snitch Tendrás que currar para mí No, no eres VIP Eres un snitch No eres VIP La puta, la droga es de free Tendrás que currar para mí No, no, no No eres VIP No, 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 no No eres VIP No, 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 no Tendrás que currar para mí